Buenas tardes, República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes, América. Yo soy Carlos Batista, lo más bello que van a ver hoy. Lo más lindo que llega a su pantalla. ¿Verdad que sí? Lo más bonito. Bueno, ya es un lambonismo muy exagerado. El es bonito, el tronero, usted no quiere. Porque es verdad que yo soy lindo. Pero más lindo que Brappi, que Luis Miguel, y qué cosa. Vamos a ir ahí, pero más no. Usted no tiene competencia. ¿Eh? Algunos dicen que Luis Miguel es bonito, que Brappi es bonito. ¿Cuál es el otro, el chulámbrico de esos? ¿Qué? Que Chayanne es bonito, que Ricky Martin es bonito. ¿Y a mí qué me queda? ¿Eh? ¿Ton Cruz me queda grande a mí? No. Imposible. Lo que pasa es que, como vivimos aquí y me ven todos los días, no me valoran igual. Pero si yo me voy para allá y duro una semana sin verme, yo una vez soy más bello que Ton Cruz. ¿Cómo pasamos otro día? Sí. Desaparecido. Después la bruna se va a un caldo. Los tipos se pasan de las bonas, tú sabes. Es más, no diga nada si no quiere. Debo decirle que a propósito del amorismo, yo le estuve hablándole a ustedes del caso de la materialista y de Raúl de Molina. Y muchos han pedido aquí la cabeza de Raúl de Molina. Y quieren que lo declaren persona no grata. Pero Raúl de Molina, cuya virtud y poder se lo da a una cadena internacional, pues si no tuviera la cadena tampoco tuviera tanta fuerza. No saludó o no quiso darle beso a... ¿Cómo se llama la de aquí? La materialista. A la materialista. Esta es, mirenla aquí. Sí. Esa bella que ustedes ven ahí, mirenla ahí. Sí. Preciosa en la alfombra. Se supone, y es bueno que Raúl de Molina lo sepa, se supone que todo el que tenga esa alfombra roja que es de Univisión está vacunado. Está vacunado. No era él solo que estaba vacunado, sino también la materialista estaba vacunada. ¿Cuál es el alegato de él? Que él no la conocía. O el supuesto alegato, ¿no? Que no sabía, que no va a saludar a nadie que no conozca. Él tiene sus razones. Claro. Porque uno saluda a quien quiera. No es al que quiera, sino a quien uno quiera, lo saluda. Y en este caso lo sorprendente es que la materialista se acercara a Raúl de Molina sin saber quién es. Sin conocerlo. Porque dice que no la, ¿verdad? Como que no la conocía fuera con su video. Y por eso se abrazó. Yo creo que todavía está abrazado de... De Carlos Ponce. De Carlos Ponce. Tuvía que de Pegasio. ¿Todavía están abrazados? Sí, sí. ¿Eh? 12 meses, parece que me quedó pegado. Ese hombre se encarabó y yo creo que lo decocotó. Pero por Dios. Ah, Carlos Ponce. La Sevilla. Ah, que Carlos Ponce estaba vacunado. La materialista también. Sí, claro, claro. Estaba vacunado. Porque antes de esa alfombra ya estaba vacunado. Pero ahora, ¿cuál es lo interesante? Que muchos no lo saben. ¿Verdad? Desde 2003 a Raúl de Molina quieren declararlo no gratos de este país. Porque Raúl de Molina tiene esa lengüita que a cada rato se desbemba o se deslengua contra los dominicanos. Con ningún otro país. Ni siquiera con Cuba, su país, sino con este. A donde paradójicamente suele venir. De vacaciones. Pero si usted viene de vacaciones y después viene para burlarse de uno, no tiene sentido. O sea, es como el mazo dando, dándome por detrás y por delante, chuleando. El caso es que en el 2003, muchos lo recordarán, Raúl de Molina se bufió y mofó a la MES Universo. ¿Qué es lo de aquí? Amelia Vega. Amelia Vega diciendo que era fea. ¿Y usted sabe que lo secundó? Lilia Estefan. Supuestamente. La flaca. La flaca Lilia Estefan. ¿Y usted va a comparar la belleza de Amelia con la de Lilia Estefan? ¿Eh? Así es fea. ¿Eh? Pero Dios mío. Lilia, ¿no es ridícula? Ya lo sabe. Ella tiene la belleza de Amelia, que es una MES mundial. Ya lo sabe. Y ella no pasa de ese programa. Y que creo que está ella, y es familia de los, de los, de los Gloria Estefan y los Emilio Estefan, esa gente. El caso es que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera. ¿Ustedes saben también de quién se mofó Raúl de Molina, que por eso estaban pidiéndole al Senado que lo declararon grato? En el 2003. De Sammy Sosa. El yodo, Lili, Lili y el gordo Molina. En el 2003 también. Porque Sammy Sosa estaba de que muy blanco. ¿Y a él qué le importa? Y por el pate de corcho. ¿Eh? De manera que no es la primera vez que Raúl de Molina hace esa diablura. Esa diablura en contra de algún dominicano. No es la primera vez, al parecer. Pero, como le digo, él tiene derecho a besuquear y abrazar a quien le dé su gana. Ahora, a mí sí no me abraza eso. Porque para mí no existe. Y si él viene donde mí abrazarme, le digo, tampoco lo abrazo. ¿Verdad? Ahora, los que van allá, ahora hay que invitar a una artista para allá. Apuesto que va para allá la artista o va a querer ir para allá. ¿A qué? A que también la pongan de ridícula allá. ¿No entiendes? Porque allá, si es verdad que la van a coger de, o la pueden coger de, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? De parapet. ¿No entiendes? Pero, ¿qué se le va a hacer? Hoy tenemos, tenemos a la que más sabe de migración. A la más bella. A la más bella. Yo te voy a hacer un reconocimiento. Deja de la ver. Ok. Ok. Tú lambe. Sí. La ponga. ¿Trares algo, jefe? Yo la conduzo, se trajo a la licenciada. Sí, trajo a alguien. ¿No trajo algo? Por fin. La licenciada Perla Abreu, la que más sabe. A la que todos copian. Estará con todos nosotros hoy. Pues volvemos en breve. La licenciada Perla Abreu, 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 la licenciada Perla Abreu.